Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca Samsung, el modelo es el Galaxy M20 para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aquí ya soltamos el botón, nos va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido y aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato, bueno has hecho esto bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente aquí ya hemos terminado, aquí se lo resta reiniciar el teléfono primero botón de encendido listo gente si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima